La corrupción latente en Cartagena y amo esa ciudad porque, pues, obviamente almuerzo con muchos de ellos. Estamos cansados que cuando íbamos al resto del país nos decían que la arepa con huevo, que la corrupción es como la arepa con huevo, que en ningún lugar se hace mejor que en Cartagena. Hoy vinieron tres, ¿de cuántos candidatos hay? Doce. Doce, marica, o sea, el resto no sé qué le pasó o no tenía plata para el tiquete. ¿Quién les dio la plata para el tiquete a ustedes? La explotación sexual en Cartagena, que es evidente y está a la luz. Lo más triste de Cartagena es que la explotación sexual más fuerte de la ciudad se da justo al lado de la plaza de la aduana, en la torre de reloj, al lado de la oficina del alcalde. Con este discurso está perdiendo votos de la gente moral distraída. La segunda ciudad más pobre del país. Hay un amigo tuyo que dice que lo único malo del poder es no tenerlo. Es verdad. Le vamos a quitar el poder a los políticos corruptos de Cartagena. Para tenerlo usted. Oigan, el tema de los caballos. Y si ustedes hacen una sustitución completa de este coche, completamente nuevo, seis mil millones de pesos. O sea, que no es descabellado hacer este cambio donde todos van a trabajar, ¿cierto? Cuando la plata no se la roban, alcanza. Hola a todos, bienvenidos a este debate o charlas aquí en mi programa en el Boletín del Gomelo con candidatos a la alcaldía de Cartagena. Una ciudad que en unos trece o doce años ha tenido trece alcaldes, más bien. No, Marica, la corrupción latente en Cartagena. Y amo esa ciudad porque, pues, obviamente almuerzo con muchos de ellos. Hoy vinieron tres. ¿De cuántos candidatos hay? Doce. Doce. Marica, o sea, el resto no sé qué le pasó. O no tenía plata para el tiquete. ¿Quién les dio la plata para el tiquete a ustedes? ¿Sacaron del drill? ¿Hay alguien detrás? Mi mamá me la regaló. Su mamá se la regaló. O sea que si usted queda de alcalde, su mamá es quien va a gobernar. ¿Sí? De pronto ella gobierna en mi casa de todas maneras. Muy bien, por lo que es mujer. Ajá, claro. Claro, claro. Buenísimo. Muy bien. A ver, Julio. Recursos propios. Recursos propios. ¿De dónde los saca? Bueno, fui concejal estos últimos cuatro años. O sea, no tan propios, weón. Que paga la gente, weón. Ah, bueno. O sea, nuestros recursos. Así es, así es. Los recursos de la gente. Ok, de su trabajo. De los honorarios, así es. Ok, muy bien. Juanpi, recursos propios y de los amigos que han hecho pequeños aportes. Es la campaña, yo creo que más económica, punta de volante. Hemos estado en la calle y vendemos estas manillas. Aquí te traje una de esas manillas que las pusimos a la venta. Ok. Acá con la banderita de Cartagena. Sí, eso veo, la banderita de Cartagena. Ajá. De Cartagena. Ok, ok. Y con esto usted se ha financiado. Volantes y calle. Esa es nuestra campaña en los semáforos. Repartiendo volantes. ¿Aprox cuánto cuesta financiarse la campaña para lograr estar en algo en las encuestas? Aparecer al menos. Eso depende. A los buenos candidatos nos cuesta mucho menos. A los candidatos de las estructuras tradicionales se han gastado 40 mil barras en Cartagena en la campaña. Ok, ok. ¿Y ustedes qué han prometido, digamos, para que la gente vote aparte de ir con volantes? Como, hey. No, no. Vamos a Lechona tal día. No, no, no. Necesito, Tiestuqui. Primero, primero, Wampi, gestabilidad. Ok. Cartagena necesita un alcalde de cuatro años. Sí, que termine. Es importante que termine al menos, güey. Y que no termine en la cárcel como todos los investigados. Y que va una semanita, paga y chau. Salió forrado. Hay unos que están en ese plan. Hay unos que quieren llegar a la alcaldía, que no van a terminar. Así es. Y que yo creo que quieren terminar presos. Nosotros hemos prometido futuro. Ok. Es decir, no volver a la política del pasado de esos alcaldes presos, investigados, destituidos. Sino que podamos tener un gobierno estable. Y que una nueva generación de jóvenes que hemos sido formados en las herramientas de la ciudad, gobernemos los destinos de Cartagena. Hay una cosa que veo en ustedes, sobre todo y con Judit, que están como muy unidos en el discurso. Muchas cosas los unen. No, realmente. No es como man contra uno, seguramente. Lo que pasa es que en Cartagena hay dos tipos de políticas. Uno, los que hacen políticas con maquinaria, con el dinero. Y hay otros que hacemos políticas con ideas. Y en el marco... Ojo que también con dinero. Pues del trabajo de ese momento. Claro, pero... Claro, no, digo, digo, digo. Pero que no compramos votos, no... No utilizamos el poder para tratar de influir en la opinión del electorado, sino que hacemos, en esencia, políticas con ideas. Y en eso coincidimos y, pues, en eso nos identificamos. ¿Eres candidato o ventríloco? Porque veo un moño... No, no, no. Robek representa a la politiquería en un mundo imaginario. Y Robek se dedica a ir a los barrios, coloca letras, regala uniformes, compra votos. Y Cartagena hoy está gritando a los cuatro vientos, no más Robek. Cartagena no quiere más Robek. Entonces, lo llevamos con un mensaje. Se lo iban a robar. Sí, se lo robaron. O sea, a Robek se lo iban a robar. ¿Qué necesidad de robarse un muñeco? Así estará la necesidad de la ciudad, que hasta un muñeco se quieren robar. Sí, así es. Robek ha incomodado a alguna campaña en particular. Pero digámoslo, hablemos abiertamente. ¿Cuál campaña? A la campaña de Dumé Turbay la ha incomodado. Seguidores de esa campaña lo intentaron robar en un debate que hicimos en Cartagena, en una universidad. Logramos recuperarlo, colocamos la denuncia ante la policía. Y bueno, hoy Robek vino a la capital. Ok, por primera vez. Por primera vez. Está horrible. Bueno, preséntense, ¿quiénes son ustedes? Porque obviamente yo voy a Cartagena al fincho de rumba. Roguitas, huevón. Hay un tema sexual importante. Entonces uno va por unas hembritas, busca, trino, yatecito. No puede ser. Y sale. Sí, porque está ahí, huevón. Uno va ahí al reloj, madre, que es tanto asquivo, sexo, 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 a la torre. Y sencillo. Eso se va a acabar, eso se va a acabar. No, no, no lo acabé porque lo mato, huevón. No, 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 no. Vamos a pasarla rica sexualmente, huevón. No, 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 no. Pilas con eso porque, ah, entonces va a acabar con mi sexualidad. No, no, para nada. Tú puedes llevarte tu pareja desde donde tú quieras, pero en Cartagena vamos a darle duro a esos delitos sexuales. Claro, si uno no tiene pareja y está con necesidades y allá se las pueden dar, ¿qué hace? Bueno. ¿Cómo hacer? Hay técnicas, hay técnicas. Te puede levantarte un librito y te puede dar algunas ideas. No, hay técnicas y estoy mamado, por ejemplo, de esa técnica con mi derecha. Pero en ese otro caso, ¿la quieren acabar? Pero bueno, presentemos, presentemos primero, va. Eso es. Mi nombre es José Osorio, un cartagenero nacido en una familia de estrato medio, de padres trabajadores, que gracias a la educación pública llegué a ser abogado, máster en Derecho, profesor universitario de varias instituciones de la ciudad, el decano más joven de Cartagena. Tuve la posibilidad de ir a Medellín y ser gerente educativo y subsecretario de Medellín, el más joven en su historia, y fui premiado como el líder educativo más importante de Colombia en el 2021. O sea, usted es el putas. No, soy uno más de esos jóvenes. Pero ya de los jóvenes, de los jóvenes como que no hay un joven igual a usted. O sea... ¿Cómo la panacean en los jóvenes? Por el contrario. Hay muchos jóvenes que tienen esa capacidad, pero los pelados, con esos talentos, muchos han ido por otras ciudades, por la falta de oportunidades. Yo soy de esos que hemos dicho, uno no ama a su patria por grande, sino por suya, y he vuelto a Cartagena, con el objetivo de liderar. Porque estamos cansados que cuando íbamos al resto del país nos decían que la corrupción es como la arepa con huevo, que en ningún lugar se hace mejor que en Cartagena. Queremos cambiar eso, por eso queremos derrotar esa vieja política que nos llevó de ese imaginario y construir una política decente, de ideas, como decían mis compañeros, y para la gente. Perfecto. Javier Julio, el más moreno de todos. Así es. La comunidad afro aquí presente. Presente. Vamos, caballeros. Juanpi, mi nombre es Javier Julio Bejarano, cartagenero. Tengo 36 años de edad, casado, padre de dos hermosas niñas. Saludo a mis hijas, a mi esposa Mariela. No, no empecemos a utilizar estos espacios para mandarle salud, por favor, a las familias que quieran. Esto lo editamos, por favor. No, 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 no hay que editarlo, hay que dejarlo porque si no me regaña la esposa. Ok. De profesión soy abogado, ingeniero de sistemas, especialista en gerencia de proyectos, magister en tecnología. Soy docente universitario de más de ocho años y estos últimos cuatro años estuve en el consejo. Llegamos al consejo hace cuatro años sin comprar un solo voto. Ejercimos una defensa y unas luchas. Algunas coincidimos, como la de los coches eléctricos, por ejemplo. Allá lo hemos liderado. Y hoy estamos también en la contienda porque no queremos que la ciudad vuelva a la vieja política. No queremos que la ciudad vuelva a ese modelo de alcaldes por un solo año. Nosotros vamos a ser un alcalde por cuatro años. Un saludo muy grande del alcalde de Aú. Se lo quiere mucho. Se lo quiere mucho. No, de verdad, de verdad. Oiga, increíble que siendo comunidad afro haya hecho todo esto. Es superarse, es increíble. Así es, así es. Lo felicito uno cuando ve negros así. De verdad, qué berraco, del putas. Arica. Bien por los negros. Un punto ahí, a los blackie. Vamos. Bueno, Wampi, mi nombre es Javier Doria. Soy un cartagenero que nació, se crió. ¿Eres dueño de pastas Doria? ¿Tienes algo que ver con Chavo Bambino? Comemos, comemos mucha pasta en mi casa. Comemos mucha pasta en mi casa. Así que en esta alcaldía le van a decir Chavo Bambino. Muchas gracias por venir. Oye, no. Soy un profesor universitario desde hace 15 años. Soy el profe Doria, por eso me dicen el profe Doria en Cartagena. Pero soy un cartagenero que se siente orgulloso de ser cartagenero. Que ha trabajado toda la vida por su ciudad. Hace 32 años haciendo trabajo comunitario. Hace 22 años haciendo gestión cultural en la ciudad de Cartagena. Y ahora haciendo una tarea desde el escenario político por devolverle Cartagena a los cartageneros. Y porque Cartagena vuelva a recuperar su orgullo y vuelva a recuperar su identidad como ciudad. Ok, muy bien. Muchas gracias. Apláudanse a ustedes porque son todos muy buenos, huevón. De verdad, digo, ¿cuál es más putas que el otro? ¿Usted porque es el más joven? Claro. El alcalde, si Dios lo dispone su sabiduría, el alcalde más joven en 500 años que tiene la ciudad. No, esto es una locura. Ya. Vamos a hacer historia. Ok. ¿Cómo va la encuesta usted? Vamos bien. ¿Porcentaje? Es que hay varias encuestas que han salido. No importa, huevón. ¿Qué porcentaje para saber si se iba a ser el más joven en 500 años? Hoy, para nosotros, lo único que dicen las encuestas en la ciudad, en la historia de Cartagena, es que el que va de primero no gana. Ok. Entonces usted va de último, por eso va a ganar. Nosotros no vamos de último. Estamos entre los cinco primeros. Y en las calles sentimos la fuerza de la gente. Que dice que quieren una candidatura que no tenga nada que ver con los políticos. Ni izquierda, ni derecha. El hambre no es ni de liberales ni de conservadores. Dijo Gaitán, el hambre es el hambre. Nosotros queremos unir la ciudad, sobre todo las fuerzas independientes, para construir una ciudad que tenga un futuro tan grande como la historia que nos han contado. Un discurso más liberal que los propios liberales. Muy bien. Así es. Yo soy un liberal de ideas, ¿cierto? Ok. Eso sí, independiente como concepción política. Todos independientes, ¿no? Sí, yo me inscribí por firmas, por ejemplo. Yo recogí firmas, no tengo partido político. ¿Pedí la palabra? No tengo... Ay, güey. Si todos son independientes... No, marica, estos son costeños y creen que esto es una mamadera de gallo, que cualquiera habla cuando se le da la gana. Alguien está bien. Que va diciendo, a mí me vale mundar. No, 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 no. Simplemente pregunté, marica, ¿esto va a ser un mierdero? ¿Quieren olpar o les doy un buen roncito? Olpar, olpar, olpar. Olpar, olpar. Olpar, olpar. ¿Quién trejequina? Romedín. Trejequina. Trejequina. Es como el más regular de todos. Y parecía... El que más billete tenía, por favor, regálame un Ronaldo. Un Tres Esquinas no tenemos, pero ya se lo conseguimos. Y... Dice un comediante muy famoso de Cartagena. No, pero dejemos las putas frases. Yo creo que anoche estaba leyendo todas las frases. Dice lo que haiga. Lo que haiga. Lo que haiga, dice ese comediante. Lo que haiga. Lo que haiga. Espera, mirazo, qué horror, weón. Oigan, ¿cómo van a hacer para recuperar todo ese tema de la desviación de recursos públicos en la ciudad? Que sabemos que es una de las problemáticas más grandes, porque es... ¿Cómo le va? Es un gran negocio, realmente. Entrar a esta alcaldía, donde listo, entramos, robamos, no terminamos nuestra alcaldía como tal y nos forramos en plata. Sí, nos pueden imputar cargos todos. De pronto podemos tener... Puede que tengamos que pagar unos deditos de cárcel y ya, salimos forrados. ¿Qué hacer? En una de las ciudades, la segunda ciudad más pobre del país, donde más recursos entran. Sí. ¿No? ¿Qué van a hacer? Vamos con... ¿Cómo vamos? Juan P. Tintín, Tintín. Imagínate, imagínate... No, usted empezó a hablar y yo no había dicho. Vamos por... Dale. Oye, hay un amigo tuyo que dice que lo único malo del poder es no tenerlo. Es verdad. Le vamos a quitar el poder a los políticos corruptos de Cartagena. Esos políticos que saben que no... ¿Para tenerlo usted, digamos? Para tener a un cartagenero orgulloso, que no es político, sino que es un ciudadano orgulloso de ser cartagenero y que va a trabajar por los cartageneros. A esos políticos corruptos les vamos a quitar el poder y no vamos a permitir que lleguen a la alcaldía a quedarse con la plata que Dow no invirtió. Dow dejó de invertir muchísima plata, más de 500 mil millones de pesos. Y esos políticos están afanados hoy por llegar a ser alcalde para echarse esa plata al bolsillo. Pues nosotros no lo vamos a permitir. No lo vamos a permitir porque estamos seguros que con esa plata vamos a mejorar las condiciones de vida de todos los cartageneros. Cartagena produce dinero suficiente para que todo el mundo viva bien. Lo malo es que nada más circula en unos cuantos bolsillos. ¡Mierda! Bueno, pero ahí está duro contra los corruptos. Lo único malo de poder es no tenerlo. Le vamos a quitar el poder. Cuando usted dice le vamos a quitar el poder, ¿se refiere a usted y su mamá? No, me refiero a mí y a personas como José y como Javier Julio y como muchos más que estamos luchando por ser independientes y por recuperar esa dignidad para Cartagena. Si queda alguno de los tres que está acá, llamarían, tendrían la caballerosidad de pronto de llamar al otro y ser un caballero y decir, mira, quiero que trabaje conmigo. Yo estoy seguro que sí. Quiero que esté en mi proyecto. Yo estoy seguro que sí. José y personas como Judit Pinedo, que no pudo estar aquí, son personas muy valiosas para la ciudad. Y creo que todos tienen mucho que aportar. No, a Javier Julio, a José, a Judit, a todos. Hay gente muy buena que está haciendo cosas así. ¿Lo sacó? ¡Ay, mucho racista, huevón! Lo vi. Oye, y esta vaina, huevón, que es verdad, verdad, ¿eh? ¿Usted qué pensó? ¿Que es que acá damos SOMTI? Que está Rafael no va sirviéndonos a nosotros, ¿no? Es la idea, vamos a llegar a eso. Cuando se le acabe el trabajo a Rafael, lo traemos a que nos sirva el SOMTI. Javier Julio. Bueno, lo primero es decir, guapi, que el poder tiene que volver al pueblo. En Cartagena, a pesar de que tenemos el mejor puerto, la mejor zona industrial, uno de los mejores destinos turísticos, uno de los mejores centros históricos del mundo, lo cierto es que hay una profunda desigualdad y esa desigualdad se ha construido desde la administración y desde la inestabilidad. Hoy hay una esperanza en aquellos que llevan 16 años intentando llegar de las maquinarias que han perdido en los últimos años, que cuando han llegado, han salido al año siguiente, hoy tienen la esperanza en una candidatura. Nosotros no podemos permitir que llegue eso, porque sabemos lo que va a pasar. Sabemos que van a tomar el presupuesto, se lo van a llevar con los contratistas, con los que están invirtiendo hoy miles de millones. La apuesta de nosotros, que es una apuesta colectiva, es que el poder llegue a la ciudadanía. Y para llegar a la ciudadanía hay que llegar libre, hay que llegar sin comprar votos, hay que llegar sin financiistas detrás. Cuampi, lo que pasa es que hemos tenido una clase dirigente en Cartagena, Mezquina, que ha separado su suerte de la suerte del resto de la gente. Y toda la plata ha ido a los bolsillos de los políticos y no a los barrios donde está la gente. Para eso hay que ganar con independencia, porque si ganamos en medio de esa alianza con esos sectores políticos, vamos a terminar gobernando para los políticos. Por eso tomamos la decisión de hacer una campaña en las calles. Yo no tengo una sola alianza con ningún partido, con ningún político, solo en las calles, a gobernar para la gente, derrotando esa vieja política. Son mafias que viven, además que están condenados por parapolítica, que están condenados por narcotráfico y que todos esos hoy están recogidos sobre unas campañas, especialmente la campaña de Dumé Turbay, que están todos los políticos ahí rodeados. Vamos a derrotarlos para construir una ciudad para la gente que lleve dignidad y bienestar a los barrios más necesitados y construir una sociedad más igualitaria. ¿Qué tan real es ese discurso que está dando cada uno? Porque igual tiene puntos de encuentro. Digamos que llegan a la final a lo mismo. De decir, vamos a acabar con los poderosos, les vamos a quitar el poder a esos poderosos y se lo vamos a entregar al pueblo. El pueblo ni siquiera está educado para empezar. Imagínese usted, entregarle ese poder al pueblo, se enloquece esta mierda. Si están enloquecidos sin poder, imagínese darle el poder. ¿Qué tan real es eso que ustedes quieren hacer? ¿Qué necesidad de decir, yo voy a cambiar eso y de verdad le vamos a devolver Cartagena a los cartageneros? Es que, Juanpi, la historia nos lo está exigiendo. La única forma que nuestros sobrinos, nuestros hijos y nuestros amigos puedan salir adelante de una ciudad que le cierre las oportunidades a sus propios hijos es que nosotros decidamos tener esta lucha y una lucha frontal. Yo te quiero decir una cosa. Esa candidatura, nosotros tenemos que estar maleando esa candidatura. El Consejo Nacional Electoral abrió una investigación contra un Mectur Bay por incurrir en doble militancia. Yo le digo que es el candidato de la doble militancia, de la doble moral y de la doble vida. Y quiere engañar a los cartageneros. Y nosotros, en este trabajo que estamos haciendo, exponiendo incluso nuestras vidas, lo vamos a hacer. Porque vamos a devolverle ese poder popular, como están diciendo José y Javier. ¿Usted teme por su vida en este momento? Bueno. Eso, en una ciudad como la nuestra, donde hay más de 365 sicariatos en el año 2022 y más de 200 y tanto en lo que va corrido el año, eso puede pasar en esta ciudad. Yo denuncié las mafias que están alrededor de Dumé Turbay y el día siguiente fui amenazado. Hoy tengo esquema de protección precisamente por las denuncias que hemos hecho de cómo se perdió la plata durante la gobernación de Dumé Turbay. Me vandalizaron las vallas. O sea, eso, le digo, hay una realidad de peligro en la ciudad, porque lo que estamos enfrentando son unas estructuras de poder que están enquirozadas y que se han alimentado los recursos públicos. ¿Dumé por qué no vino? Pues Dumé no viene a los debates donde se le cuestiona, donde hay libertad de opinión. Por ejemplo, a Robin no lo dejan entrar a todos los lugares donde hay control de la prensa, donde hay control... ¿A qué lugares? ¿A qué lugares? Por ejemplo, hicimos un primer debate en una universidad donde no se podía hacer réplica, donde no se podía mencionar a otros candidatos, donde no... Mejor dicho, pues eso era... Y en algunos debates, como por ejemplo, tuvimos un debate con Caracol Radio, donde incluso una periodista se atrevió a decir, en términos press, que el tipo no tenía ninguna investigación. Entonces, el problema no es con los poderosos. El problema, porque mientras el poder y la riqueza sea bien habida, no hay problema. El problema son aquellos que han utilizado el dinero de todos para sacar ventaja y recursos propios, para mudarse a los barrios más altos de la ciudad, a costa de la pobreza de la gente, a costa de la educación. Y eso es lo que estamos combatiendo. Cuando hablamos de que el poder regresa a la gente, es que lleguen las políticas públicas a la gente. Uno de los temas a tratar, y sobre todo más importantes, es el tema de la explotación sexual en Cartagena, que es evidente y está a la luz de todos. Y también en niños, como tal, explotación infantil. ¿Cómo atacar este tema? Cuando es una necesidad, donde hay hambre, pues también la gente sale a rebuscársela de todas las formas posibles y hay gente muy poderosa en todas partes del mundo que paga por esto. Gente con mucho poder, que yo los conozco, familiares. Yo quiero comenzar con esa respuesta. Lo primero es que hay que ejercer autoridad. Lo más triste de Cartagena es que la explotación sexual más fuerte de la ciudad se da justo al lado de la plaza de la aduana, en la torre del reloj, al lado de la oficina del alcalde. Y no existe un compromiso serio, no existe una autoridad que se empeñe en sacar adelante eso. Entonces, nosotros si logramos llegar a la alcaldía, nosotros vamos a ser la primera autoridad, los primeros denunciantes y los primeros que vamos a estar al frente de esa situación. Vamos a unir a la institucionalidad, pero también vamos a trabajar a nivel internacional porque hay redes de explotación sexual que son transnacionales. Lo otro que hay que hacer es trabajar política pública. Hoy en Cartagena no hay política pública de juventudes, de familias, de mujeres. No hay nada que ofrecerle a la juventud, no hay nada que ofrecerle a la gente y por eso tenemos un tejido social deteriorado que ve en estas modalidades que golpean la dignidad humana la posibilidad de generar recursos, lamentablemente. Con este discurso está perdiendo votos de la gente moral distraída. Para que sepa que es un voto menos. Dice, ese mando va a quitar el trabajo. Cuampi, ahí hay que dividir. Por un lado está la prostitución que está amparada constitucionalmente y por otro lado está la explotación. La explotación, digamos el trabajo sexual. Y por otro lado está la explotación, la trata de personas. Eso hay que combatirlo porque detrás de eso hay un delincuente que tiene que ser capturado y llevado a la cárcel. ¿Saben? Hay que meter a la cárcel al delincuente. Incluso se ha denunciado por parte de la institucionalidad que hay políticos de la ciudad, políticos electos que hacen parte de esa red y es lo que tiene que esclarecerse. Pero por el otro lado también es muy importante, Juampi, que se organice y que no sea el centro histórico, la torre de reloj, el lugar más emblemático donde se dé la oferta sexual de la ciudad. Sino que está organizado en un consenso también con las mujeres que hoy han decidido en libertad asumir esa actividad como sustento de vida. Hermano, detrás de este delito que se llama trata de personas hay organizaciones transnacionales. Nosotros tenemos que trabajar desde Cartagena en un ejercicio de cooperación internacional para identificar a los cabecillas de esas bandas criminales que son organizaciones internacionales y tenemos que irnos en contra de ellas. No hacemos nada correteando al último eslabón de la cadena. Tenemos que ir directamente contra los cabecillas. Lo podemos hacer. Vamos a infiltrar las bandas criminales, vamos a identificarlos y a esta gente vamos a ponerla tras la reja. Los niños en Cartagena tienen que respetarse. No es posible, no es excusable bajo ninguna condición económica que tenga una persona o una familia exponer a un niño a un maltrato sexual. No lo vamos a permitir. Obviamente que sé que tenemos que trabajar en inversión social para que las familias y las personas tengan ingresos que no los lleve, que no los obligue a llegar a esos escenarios que van contra su propia dignidad humana. Así es. Hay un déficit muy grande en Cartagena por falta de colegios también. Faltan al menos unos 25 colegios públicos para que la gente pueda asistir. O sea, la falta de educación en la ciudad es gravísima, es muy grande y lleva a esta problemática de la cual estábamos hablando anteriormente. ¿Qué propuestas tienen ustedes para trabajar en ello? ¿Los van a poner? ¿O vamos a hacer 100, 1000, 2000, 3 millones de colegios? ¿Vamos a educar a Colombia y no solo Cartagena? Juanpi, mira, en Cartagena hay una gran... ¿Quién le dio la palabra a usted? ¿Arrancamos por este lado? ¿Ya se va agarrando de la palabra? ¿Lo negrié? Está bien, está bien. Yo espero el turno. Juanpi, lo que ha pasado es que hay una clase que cree que si le da educación a las personas más necesitadas y más populares... No votan bien después. No votan bien o arriesgan su posición. Arriesgan. Arriesgan su posición. Marica, hay que empezar por hablar bien porque es que ustedes... O sea, van a educar y arriesgan Cartagena, Cartagena, por Dios. Ese es golpe cartagenero. Y dicen que yo no hablo cartagenero. Imagínate. Vaya, entonces. Dicen que hablo, no sé, será como de... No, Cartagena. Entonces, ¿qué es importante? Entender que para construir una sociedad más igualitaria, la principal herramienta que tenemos es la educación. Si transformamos la educación, lo habremos transformado todo. Por eso es importante hacer la transformación educativa más grande en la historia. Yo soy un educador, he hecho transformaciones educativas y he sido premiado por hacerla. Es el momento de apostarle a la ciudad con inversión e infraestructura escolar. Hemos dicho vigencias futuras para reconstruir todos los colegios de Cartagena. Pero además, también es muy importante un computador para cada niño y formación para los maestros. Para que los maestros estén a la altura de los retos que tienen los estudiantes en el siglo XXI. ¿Ustedes no han pensado que si se unen, ganan? Sí, lo hemos pensado. Eso dice también la gente en las calles. Eso dice la gente, Juanpi. Seguimos. Vamos a sacar una balota aquí. Aquí contigo. No, no es mala idea. Lo echamos a la suerte. Si quieren, lo hacemos. Y enseguida fundamos partido político. Y todos renuncian y bajo mi partido político. El centro demoníaco. El guampismo. Y llamamos a Udí para decirse a lo que salga. Se lanzan los cuatro y pueden generar este cambio entre los cuatro. Y se reparten el billete, ya que no lo necesitan. No, usted. Le dolió. Le dolió. No. Nos iremos a repartir las deudas de la campaña. Sí, sí, sí. Le dan la parte a Robeck. Más bien. Juanpi, mira. El 80% de las instituciones públicas del distrito se encuentran en mal estado. O sea, no solamente tenemos una crisis de nuevos colegios, sino que los que están, el 80%, se encuentran mal. Nosotros hemos propuesto crear una política pública, que es una deuda histórica en el distrito, la política pública educativa. Y en el marco de esa política pública educativa, incluir todo lo que es el mantenimiento, nueva infraestructura. Incluso, hoy estamos debatiendo en la ciudad que hay tres colegios de una institución que es Fe y Alegría, que quiere venderle a la administración porque le presta el servicio, y está en ese debate. Nosotros en nuestro programa de gobierno mencionamos la palabra educación más de 60 veces. Es decir, es uno de los pilares en nuestro programa de gobierno. Y estamos convencidos que vamos a destinar una parte importante de nuestro presupuesto, que está tasado en 3.4 billones, para hacer nuevas instituciones públicas y para fortalecer las que están. Definitivamente la educación es la herramienta de transformación social más importante con la que contamos en una ciudad como Cartagena. Es el debate más harto que he hecho, porque todos están de acuerdo con todo. Te voy a decir una vaina. Es como repetir cada una de las cosas en distintos colores y edades. ¿No entiendes? Oye, háganle cierre. Sí, hay no sé cuántas instituciones, jodidas. El 80% de las instituciones están mal en este momento. Bueno, pero es que nosotros somos conscientes. Somos unos cartageneros que queremos nuestra ciudad, que sabemos lo que tenemos que hacer para recuperarla y para defenderla. Mira, los pelados de Pontezuela tienen que ir a clases en un calor bárbaro en Cartagena sin tener un ventilador. Y los pelados de Barrio Boston no tienen sanitarios en los baños. Imagínate tú lo que es estudiar en esas condiciones. Con calor, sin baño, sin agua y sin condiciones ni siquiera para los maestros ni para los estudiantes. Eso tiene que cambiar. Eso va a cambiar cuando la plata no se la roben los corruptos. Eso va a cambiar cuando nosotros, gente como nosotros que quiera la ciudad, se disponga a darse esta lucha que nos estamos dando por recuperar a Cartagena. Oiga, es increíble porque tengo entendido que allá todavía hay lugares en los barrios donde no tienen ni luz ni agua. O sea, yo no lo puedo creer porque no sé. No, sin joder. O sea, me parece muy raro con tanto billete y uno llega a Cartagena y todo es perfecto. Pero me dicen que alrededor hay todavía gente que tiene que entrar a letrinas y que hay una cosa que le dicen en el paracaídas es que botan los bollos y le puede caer a la gente mientras caminan. Sí, es verdad. O los platillos voladores también le dicen en otros barrios. Los platillos voladores, sí. Sí, es cierto. Pues te vamos a llevar a la Perimetral. Nosotros te vamos a invitar cuando vaya a Cartagena y te vas a comer un sancocho en la Perimetral hecho por la gente y con el amor de los cartageneros. Te agradezco de todas maneras la invitación, pero sí prefiero estar en Chuló. Y te vamos a poner a bailar champeta en la Perimetral, guapi. Champeta en la Perimetral. ¿Qué tal que te enamores por allá? No, varias veces. Por eso hablaba del tema sexual allá, que cómo me lo van a quitar. Ah, no, pero así no, así no. Yatecitos en Britney. Así no, así no. Por el Chulón. No, no, no. Así no, guapi. Esa no es la imagen que nosotros queremos que tenga la gente de Cartagena. Pero, Márica, es la primera que uno ve apenas llega, weón. Pero hay que cambiarla, hay que cambiarla. Así me he visto, weón, a la luz del día. Hay que invitarte a pescar. A pescar hembrita. No, 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 no. A pescar cachama. No, ¿qué? A pescar cojinúa. Cachama. Márica. Pensé, uno saliendo de las rolas, weón, y va ahí una cachama. Una cachaguita, una cachaguita. Oigan, el tema de los caballos. Bien. Un tema, además, muy sonado también por todos ustedes, que otros quieren seguir con la misma estructura, cómo funciona, donde dicen que es patrimonio de la humanidad. Se mantienen con este discurso. Y son los caballos que además los tienen en Chambacú. La pesebrera. Y que compran en zonas aledañas a Cartagena, a muy bajo costo. Y que no están para esas temperaturas, para aguantar dichas temperaturas, donde se montan cuatro, cinco, seis personas y hasta vallenateros de vez en cuando. ¿Qué proponen ustedes para este cambio real? Van a seguir ellos. Hay gente que está detrás, que son muy pocos, que son los dueños de todos los coches y que no quieren que esto se acabe, porque el negocio real no está en los coches, sino en el alimento al animal. Entonces, ¿con quién empezamos? Yo. A mí sí me vale huevo. Yo, que se mantenga. A mí me gusta. No, hay dos cosas importantes. Hay dos cosas importantes, Juanpi. Hay que proteger a las personas que están detrás de la actividad económica y hay que proteger a los animales que hoy están siendo maltratados. Es decir, yo sé que de alguna manera para algunas personas el paseo en coche puede ser un ícono de la ciudad de Cartagena. Divino. Pues tenemos que reemplazar ese paseo en coche por un paseo, por ejemplo, de un vehículo eléctrico. Hay un amigo mío, Riaño, que estuvo en la hueta y lo pudo adelantar. Hay que terminar de hacer la gestión con el ministerio para que lo puedan habilitar ese tipo de vehículos y se pueda hacer. Y ojo, y a la gente que hoy vive de esa actividad, a los cocheros no podemos desampararlos. Tenemos que buscarle actividades formales alrededor del turismo para que ellos puedan seguir prestando ese servicio y puedan llevar el pan a la mesa de sus familias porque no lo podemos dejar en el aire. Dicen detrás que entonces hay multinacionales detrás de este negocio. O sea, ¿los cocheros perderían su trabajo? Porque es como uno de los chismes o el voz a voz que se genera por parte de quienes están detrás de todo este negocio diciendo que se van a quedar sin trabajo. No, no lo pueden perder, pero además es muy fácil identificarlos, hacer una caracterización de ellos y garantizarles una estabilidad económica que, como te digo, le permita llevar la comida a su casa. Entonces, eso es fácil porque no es una población tan grande. Se trata de organizarlo y de tener la voluntad política de hacerlo. Son coches eléctricos que se cargan con paneles solares, según entiendo, y que además va a generar una autonomía mayor, no necesitan otro gasto. Y ya en muchos lugares del mundo se utilizan. En muchos lugares del mundo uno va donde antes había caballos de esta naturaleza, hay de todos otros. Dale, dale, aquí estoy. Bueno, nosotros en nuestro programa de gobierno hemos propuesto un plan piloto de coches eléctricos tipo colonial. ¿Y cómo va a funcionar esto? La idea es hacer la sustitución, pero ni siquiera hay que cambiar la actividad de los que hoy manejan. ¿Qué es lo que queremos? Que ellos sean capacitados a través del SENA, por ejemplo. Ellos manejen los coches eléctricos, pero además van a surgir de este modelo nuevos negocios. ¿Cuáles negocios? La idea es que ellos mismos sean los que manejen los talleres para reparar los coches. La idea es que ellos mismos sean los que administren las estaciones de carga, porque nosotros lo estamos pensando híbrido, es decir, eléctricos y solar. Entonces, que ellos mismos manejen la estación de carga y además hay un concepto muy chévere aquí, y es que si los coches son eléctricos, ellos pueden trabajar 24-7 y pueden salir incluso del centro. ¿Donde quieran? Pueden salir del centro. Ellos ahorita están en el centro hasta las 11 de la noche por el animal, pero si es eléctrico pueden ir incluso a Boca Grande, pueden trabajar 24 horas. ¿Pueden recogerlo en el aeropuerto? Más ingresos, pueden trabajar en toda la ciudad y eso es lo que queremos hacer bajo nuestra modalidad. Juan Piz, el asunto es que se ha visto esto solamente como algo del centro histórico. Nosotros, en nuestro programa de gobierno, establecimos la prohibición para todo vehículo de tracción animal, porque en los barrios también tenemos caballos que no llevan personas, sino que llevan escombros y están más desnutridos, porque no están a la vista de los turistas, sino que están a la vista de los barrios más populares donde eso se volvió una costumbre. Prohibición total. Y hay que darle sustitución de esos vehículos con vehículos eléctricos que no desemplean a nadie, porque el vehículo eléctrico no tiene inteligencia artificial que se maneja solo por Cartagena. O sea, eso también tiene alguien que tiene que conducirlo. Pero también que podamos reemplazar el caballo que lleva un coche con escombros por pequeñas motos, por motos, para que reemplacen a esos animales. Según atiendo, hacer el reemplazo de dicho proyecto y sobre todo con los coches ya existentes, tiene un costo de aproximadamente 2.200 millones de pesos que para una ciudad como Cartagena, pues hombre, no es plata. Y si ustedes hacen una sustitución completa de este coche, completamente nuevo, 6.000 millones de pesos. O sea, que no es descabellado hacer este cambio donde todos van a trabajar, ¿cierto? Cuando la plata no se la roban, alcanza. Alcanza para hacer las grandes obras que requiere la ciudad y alcanza para hacer esta sustitución. Tal vez... Yo espero que no se dé. A mí sí que... Pero... Que esté mamado y que ande por animal. Por favor. O sea, no hay tema más importante para la humanidad que reconciliarnos con la naturaleza. Y Cartagena tiene que volverse una potencia, un distrito verde, que se reconcilie con los ecosistemas, que se reconcilie con toda la vida, porque es un principio, además, de nuestro movimiento. Toda vida es sagrada. Incluso también, digo, lo de los animales. Por eso vamos a crear el centro y contemplamos en el programa el Centro de Bienestar Animal, para que también todos esos animalitos que han sido maltratados, que no tienen casa, puedan también ser protegidos dentro del gobierno de los independientes, que va a iniciar el 1 de enero del 2024. Ya se nos acaba el tiempo y hay muchos temas a tratar. El tema de seguridad y movilidad. Toquemos esos dos y tienen un poquito más de tiempo. A ver, movilidad. Tenemos que recuperar a Transcaribe. Debemos 70 mil millones de pesos en Transcaribe y tenemos que hacer la gestión para aprovechar... ¿Usted y su mamá deben 70 mil millones de pesos? La ciudad los debe. Pero no me asuste, huevón. Es que dice debemos y yo digo ahora a su mamá y ustedes están en un lío tremendo. Son 70 mil barras nada más en la casa. Oye, debemos 70 mil millones de pesos y el Plan de Desarrollo Nacional nos permite aplicar a unos recursos que ofrece el gobierno nacional para cubrir esas deudas. Pero además, tenemos que hacer que Transcaribe sea el medio de transporte que quieran todos los cartageneros. Tiene que ser más eficiente. Hoy no lo es. Hoy tiene estaciones en muy mal estado. Hoy hay hurto en las estaciones de Transcaribe. Eso lo vamos a recuperar. Eso lo vamos a recuperar. Pero además vamos a hacer una inversión importante. Importante una inversión en recuperar nuevas vías para la ciudad, en reparchar las que están en mal estado y hacer nuevas avenidas en Cartagena. Oye, Juanpi... Me dio alergia a todo ese discurso. Perdón. Los pelados que tienen menos de 25 años en Cartagena no saben lo que es inaugurar una vía nueva en Cartagena. Pues van a venir las vías nuevas en los próximos cuatro años para la ciudad. Y eso es importante en materia de movilidad. Le voy a dar la seguridad a ustedes. Bueno, Juanpi, voy a tratar de... Lo mismo, seguramente. De abarcar los dos temas. No, no es lo mismo. Nuestra propuesta de infraestructura vial consta de tres fases. Una primera fase, que son victorias tempranas, que es mantenimiento, reparcheo y unas intervenciones puntuales en la ciudad. Como, por ejemplo, en los cuatro vientos, un semideprimido para que el flujo ahí funcione. Ronda Real, que es una zona que se congestiona mucho. Un puente elevado que haría que en ese sector fluyese mucho más fácil la movilidad también. Y la Carolina, por ejemplo, que también hay un problema allí y con una estructura que cuesta menos de 100 millones de pesos, se podría solucionar allí. La segunda fase es una fase que ya sí es creación de nuevas vías a gran escala, terminación, por ejemplo, del proyecto nacional de la vía perimetral. Y la tercera, que te va a gustar mucho, el transporte acuático conectado con el sistema de transporte masivo. ¿Cuál es la diferencia en nuestra visión? Utilizar la bahía. La bahía ya tiene escalado, tiene la profundidad, y con la bahía podríamos utilizar los puestos y conectar desde pasacaballo hasta boca grande. Entonces, con eso podríamos hacerlo. Si no da tiempo, te explico lo de seguridad. Perfecto. Cartagena es la tercera ciudad de Colombia con peor movilidad. Es pequeñita, sin embargo, la movilidad está colapsada. Nosotros lo que le apostamos es a construir una ciudad sin trancones. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ampliando unas vías estratégicas, terminando la vía perimetral, ampliando la avenida del lago en doble calzada. Pero también hay que apostarle, hay que pensar en grande para merecer un gran porvenir. Hemos dicho tranvía para Cartagena. Me dijeron que estaba loco cuando dije tranvía para Cartagena. Sin embargo, ya Barranquilla dijo que se le iba a medir al tranvía. Entonces, tranvía para Cartagena y algo que conseguimos todos es habilitar el transporte acuático, que hoy es una necesidad, pero sobre todo eliminar los semáforos. O sea, los semáforos, hay un semáforo cada 59 segundos en la avenida principal. O sea, eso es una ciudad que ha condenado a su gente a pasar la vida dentro de una buseta, dentro de un carro. Hay que volver una ciudad sin trancones para convertirnos en una ciudad móvil para que la gente pase más tiempo con la familia, en las recreaciones, compartiendo y no en una buseta, que por eso es que la gente ya se pelea cada rato, porque en ese calor y metido uno en ese sofoque de la buseta, cualquiera pelea. La cara mareca. A mí me dicen así, en Cartagena y la gente dice parado en la raya. Parado en la raya. Yo también me paro en las rumbas en la raya. Y allá sí que me he parado en la raya, mi hermano. Preguntas de selección múltiple, rápidas, muy sencillas. Si tuviera que elegir una de estas palabras, ¿cuál sería la que describiría a su actual ciudad? Perdón que me enredé. A, sucia. B, clasista. C, insegura. D, corrupta. Insegura. Clasista. Clasista. Ok. Nada de corrupción. Ok, ok. Le fue bien a Dao. De esas comunidades que no le importan a nadie, elija una que va a defender. Uno, ancianos, dos, niños, tres, mujeres, cuatro, víctimas. Víctimas, víctimas. Niños y mujeres. Niños y ancianos. Una. Niños. ¿Qué parte no entendieron? Niños. Niños y ancianos se fue a la mierda. Puta, de un lado a lo que sí. O sea, y esta me encanta. En su casa, la empleada, que obvio es mujer, es qué? A, campesina, B, negra, C, venezolana. Es una cartagenera, pero no es negra. Es una morena, pero no es negra. Y si fuera negra. No pasa nada. Y si era la arepa de huevo, más sabrosa. Ok. Negra. Negra. ¿Familiar? Familiar. Ok. En mi casa yo mismo hago la organización de la casa, ahí con mi esposa, entre los dos. Entre los dos. Me gusta, yo soy cáncer, entonces me gusta mantener la casa ordenada. En el caso hipotético que se inunde Cartagena y están Dow y un perrito y llega un helicóptero y les dice, pueden montar solo a una, no, un perrito, no, un caballo. Dicen, solo pueden montar a uno. ¿A quién montan? ¿A Dow o al caballo? Empieza por Goze. Goze. Cambia la vaina. A Dow. A Dow, deja al caballo. Si me toca escoger, si es una elección, el hombre está condenado a ser libre, yo elegiría salvar a William Dow. Ok. Hermano, yo monto a Dow en el caballo y lo subo a los dos. Pero no se puede. Pero no se puede. No se puede. Se revienta la cuerda. Hermano, elijo al ser humano, elijo a Dow. Yo elijo a Dow porque es un ser humano y porque se ha dado una lucha contra la corrupción y contra los corruptos en Cartagena. Y aunque no haya hecho muchas cosas por la ciudad, hizo el trabajo de espantar a los corruptos y de quitarles el poder en la ciudad. Y eso es lo que nos permite que nosotros hoy estemos haciendo este ejercicio que estamos haciendo. En un minuto, ¿por qué la gente debería votar por ustedes? Bueno, creo que los cartageneros estamos en el instante estratégico. O volvemos a los políticos del pasado o damos otro paso hacia el futuro eligiendo un gobierno ya no solamente honesto sino un gobierno eficiente, inteligente, alguien que sepa gobernar la ciudad y gobierne para la gente. Mi nombre es José Osorio. Caminando las calles a pulso, en los semáforos repartiendo volantes, en una alianza con la conciencia de la gente, quiero representar ese salto al futuro para la ciudad que nos convierta en una Cartagena sin trancones, en una Cartagena segura y hacer la transformación educativa que permita que más pelados, al igual que yo, se les salve la vida por construirles un proyecto profesional a través de la educación y sean también ejemplos para transformar sus territorios. Mi nombre es José Osorio y si Dios lo dispone en su gracia, el 29 de octubre vamos a ganar la alcaldía y Cartagena experimentará una transformación sin precedentes en favor de los más necesitados. más joven en la historia de Cartagena. Amén. Amén. Mi nombre es Javier Julio Bejarano, candidato del pacto histórico. Nosotros ya estuvimos en el poder, llegamos sin comprar un solo voto. El poder no nos cambió, no estuvimos ahí para hacernos millonarios, no estuvimos ahí para cambiar de esposa, para mudarnos a Barcelona de India, para comprarnos los más caros relojes a costa de la pobreza del distrito. Hoy, después de un proceso político probado, le estamos pidiendo la confianza al pueblo para que por fin llegue un cartagenero, un cartagenero que viene de las bases populares, que ha estado en las calles con la gente, que ha estado en el Consejo defendiendo y que hoy quiere llevar las políticas públicas, llevar las obras, llevar lo social a la ciudadanía. Mi gente, no más robe, vota bien, vota libre, vota independiente, vota por Javier Julio Bejarano y como dice nuestro presidente, mi nombre es Javier Julio Bejarano y quiero ser su próximo alcalde. Cartagena está en riesgo, está en riesgo de que un político que viola la ley y que hace lo que le da la gana otra vez vuelva a la ciudad y se eche en el bolsillo todo el presupuesto de Cartagena. Javier Doria es una persona libre, independiente, valiente, que ha llevado con coherencia y con responsabilidad esta campaña electoral en Cartagena. Voy a ser alcalde de Cartagena con la gracia de Dios porque vamos a ver la dignidad de los cartageneros. Vamos a defender a Cartagena para los cartageneros y vamos a hacer que todos los recursos que llegan a la ciudad sean suficientes para que ningún pelado se acueste con el estómago vacío. La plata que llega a Cartagena tiene que ser suficiente para garantizar que el pan de la mesa llegue a todas las familias cartageneras. Javier Doria, el profe Doria, el nuevo alcalde de Cartagena. Muy bien, ahí está una fundación que se llama Fundación Alimentar Colombia que hace este trabajo desde hace mucho tiempo para que la revisen. Mucha gente haciendo cosas buenas, hay que articular todo eso. Te cambiamos la perspectiva en el debate, ¿viste? No, a mí me vale huevo. Yo simplemente doy la información que me pagan. Ya acá, pero espérate, ¿cómo es la vaina del papelito? Nosotros revisamos, tú lo sacas. Listo. Ustedes lo revisan y el que yo saque es el que tiene que quedar como líder de la campaña en caso de que ustedes decidan unirse. ¿Listo? Y tú vas a fundar el partido político en Cartagena ahora. Doria, donde me digan, donde haya plata ya estoy. Y aquí no hay nada. ¿Vale? ¿Listo? ¿Están? Esta vaina es seria. Esta vaina es seria. El nombre que yo saque es quién va a liderar la campaña. Ah, sí. Y quién gobernará. Con el trabajo de todos. ¿Les parece? Es justo lo que estoy haciendo. Estás comprometido en Cartagena el primero de enero en la pala. Yo voy. Yo creo que, mira esto, el que sabe que es que tiene que liderar la conversación para generar el bloque de unidad. Exacto. Dale, vale. Vale, vale. Está bonito, está bonito. Vale, vale, vale. San, san, san. ¿Ok? Ah, salió José. José Osorio. Tú mismo. Menos mal, el que no los comprometí. Segundo, yo nunca dije que era el que primero sacara. Es el último. Sí, usted ya no va. Seguimos. A liderar la conversación no lo va a liderar. Esas clases son tramposas. Mire, va otra. Acá, de buena. Entonces, es el último. Es el último, o sea que gané yo. Esas reglas a mitad no. Ah, bien, Julio. Ah, bueno. Dije, vamos a sacar. Sería el alcalde usted quien lidera la conversación y usted pues va con su mamá a ver qué hay para hacer. Chandas, a todos los que nos estuvieron viendo en este debate, les mando un abrazo muy grande. Esto va directamente a todos los ciudadanos de Cartagena. Nos vemos allá, Chandas. Todo bien, bacano. Espero que haya pasado un rato muy agradable y gracias por acompañarnos. Déjenos en los comentarios qué más necesita Cartagena. See you later, alligator. Bye. Cree Only 4 Fans, weón, que es para mis JP Members, o sea, los miembros de mi equipo, mis fans, weón. Les vamos a dar unas insignias Dema Top para ustedes para que se lo gocen, weón. Vamos a tener entrevistas inéditas, weón. Entrevistas que nunca han salido al aire y que solo ustedes van a poder ver. Se preguntarán cómo lo hago porque ustedes no saben hacer absolutamente nada de una. Miren, van al perfil en YouTube, weón. Dan click ahí, muy sencillo. Y ahí sale a todo el tema de pagos, quieran de 20 mil o el de 50 mil. Y ahí sigue todos los pasos de cómo hacer el pago, weón. Obvio, no aplica para tarjetas Transmilenio, por favor.